Novena En esta jugada que iniciaba Tendillo y que iba a finalizar con el balón en el fondo del portal de Verde Un gol que debe confirmar aún más si cabe fuera de la condomina la gran temporada que está llevando a cabo el buen defensa murciano Un gol que los aficionados han premiado con aplausos y flamear de pañuelos durante más de un minuto coreando el nombre de Tendillo El juego de este Murcia-Cádiz ha respondido a la importancia de los puntos vitales para los dos equipos de cara a la permanencia Severos marcajes y precaución en ataque, las ocasiones más claras por parte del Real Murcia Vamos a ver la primera, en el minuto 13, un centro de Ibeas y cae Manolo, como hemos visto, en el área junto a Generelo Jugada repetida Y en el minuto 21 lanzamiento de Miguel Sánchez al palo De esta forma lo mataba el capitán murciano Ocho minutos después, esa falta que lanzaba Carrasco con cierto peligro Y un minuto más tarde, el gol, el único tanto en la condomina en la jugada de Tendillo Salvando la posición, la pared rápida con Vicente Sánchez y salvando finalmente la salida de Bermel Minuto 43, otro lanzamiento de Carrasco con Amador enviando apuradamente a Corne En la segunda parte, con un murcial contragolpe, creó más peligro La ocasión más clara de esta segunda parte Mejías va a recibir totalmente solo ante Bermel, Pérez García Y el rechace es del guardameta gaditano Jugada repetida, Mejías ante el defensor va a conseguir centrar Y ahí está Pérez García rematando y rechazando finalmente Bermel En el minuto 30, Mejías de nuevo, pero atentamente Bermel consigue despejar el peligro El rápido extremo del Murcia va a escapar ahora de su marcaje Y remataba en semifallo después de salvar la oposición de Juan José y de Cartagena Un minuto después, la internada es de Tendillo Sánchez, quiere centrar Pero finalmente despeja la defensa Un partido que termina con el remate de Francis ligeramente desviado